Un profesor de... me dice que usted es de Chilca, profesor. Sí, Chilca. ¿Cómo usted ha encontrado, digamos así, los terrenos para que puedan desenvolverse los alumnos con un mejor desempeño, digamos así, ya que incluso se pueden accidentar por tantos huecos que hay aquí en esta pista? Claro, es cierto, porque el campo no está prácticamente adaptado para los acletes, ya que vamos a representar a otras regiones, pero acá lo que tenía que haber hecho es ponerle siquiera, pasarle rodillo, para que... A nivelarlo, a nivelarlo, a nivelarlo, cosa que sí, al menos, pero en estas condiciones no, pero sabemos que en Chilca hay un campo también que sí se podía utilizar, ya que está deshabitado, puede ser en Chilca también. Pero no ha optado por acá. Ha optado acá y, bueno, esperaremos que se haga todo bien y que no pase nada de un accidente, ¿no?, que eso es lo que uno desea. Ahora, ¿ustedes han tenido apoyo, digamos así, por parte de, digamos, del UGEL o del ADREL, ya que ellos son los que obviamente manejan todo este tema institucional de aquí, de los Juegos Escolares? ¿Apoyo en qué sentido? Porque Ciencia Económica sale de la PAPA, de nuestra institución de Patia, venimos por los pasajes, ¿no?, y los viáticos para los alumnos que salen de la PAPA, ¿no? Pero, no sé... ¿No hay apoyo, entonces? No sé qué apoyo sería, ¿no?, es lo que quiere saber. No sé qué se refiere a su pregunta, ¿apoyo a qué? ¿Económico, viático, no lo sé? Porque, como usted ve, todo anda con sus recursos propios. ¿Qué le dirían las autoridades competentes de que tienen que velar justamente por la niñez, por los jóvenes y por el futuro de ellos? Decirle que nos apoyen, ¿no?, lo básico, que son los alimentos que los chicos están desde temprano, categoría O, ¿no?, y darle unos viáticos, pero no hay nada, pero... ¿No hay alimento tan muy justo? ¿No han previsto esto? No, cada uno viene con sus propios recursos, o sea, no hay eso de que viene a tal lugar, hay que darle, motivarle con una gaseosa o un refresco, un alimento, ¿no? No, 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 uno viene con sus propios medios y su equipo. ¿Y desde qué hora están acá? Desde las siete y media a la mañana. ¿De la mañana? ¿Pero ustedes han salido antes? Por supuesto, si uno viene tan lejos, tienes que ir más lejos, ¿no? O sea, si de chica, si tengo que salir a las seis y media, a las siete de la mañana, no, pasar acá a las nueve, ocho y media, así. ¿Así lo tienen? Bueno, así como nos ven, ¿no? Como ves todos los chicos, están así. Gracias.